¿Crees que puedes meterte con tus mayores? ¡Muéstrame lo que tienes, Timbuk-tontuelo! ¡Observa a mi hipnotótem! ¡Estás paralizado! ¡No podrás ni siquiera competir contra mi frasco de humo ninja! ¡Todavía puedo verte! ¡Y olerte! ¡Y eso huele a fracaso! ¡Gran amplificación de la fuerza! ¡Haciendo palanca! Oye, tienes habilidades, Tim. Pero yo tengo la mitad del verano de experiencia. ¿Ah, sí? Bueno, pues yo he recorrido junglas toda mi vida, coleccionando artefactos para volverme un héroe. Juega a ser héroe cuanto quieras. Solo el tiempo dirá cuál héroe es mejor. ¡Oh, qué coincidencia! ¡Ese tiempo ha llegado! ¿No es extraño? ¡Hora de ser héroe! ¡Sí! ¡Hora de ser un héroe! ¡Ahíto! ¡Ay, jamás le robes la frase a otro héroe! ¡No es tan lindo! ¡Espero que te diviertas escapando de mi pozo de brea de Tazamania! ¡Eso no fue nada heroico! ¡Aguarda, Ben! ¡Oh, qué maravilla! ¡Nos atascamos! Yo me encargo, porque no tenemos que esperar cuando tengo a Accelerate. ¡Por fin el alien correcto! ¡Estaremos bien! ¡No necesitamos ayuda! ¡Estás haciendo un buen trabajo salvando el día! ¡La telaraña de la araña reina de Sumatra es fantástica aislando la electricidad! ¡Impactante! ¿No lo crees? ¿Y de dónde sacas esas cosas? ¡De dónde sea que el viento de la aventura me lleve! ¡De dónde los gritos de aquellos en peligro suenen a rugidos de leones! Muy bien, lo admitiré. Quizá eres un héroe después de todo. ¡Acabas de salvar la presa! ¿Quién eres, alma valiente? ¡Soy Accelerate! ¡Tengo muchos nombres! ¡Guardián! ¡Protector! ¡Pero tú, ciudadano! ¡Puedes llamarme Timbuktu! Voy a pedir que se construya una estatua en tu honor. ¡Ay! ¿Estás hablando en serio? ¡Sí! ¡Lárgate, niño! ¡Hora de ser héroe! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, yo soy el héroe. Algo está mal, Ben. ¿Como si el pozo de Brea no hubiera sido suficiente? ¡Ahora está esto! Cuando te fuiste detrás de Tim, realizamos una investigación por nuestra cuenta. ¿Una investigación? Notamos que el frasco que quedó cuando Tim lanzó la brea y revisamos las escenas de los otros accidentes, solamente había otro accidente. El incendio del bote. Nos tomó tiempo, pero fue justo como esperábamos. Eran exactamente los mismos frascos, Ben. Y te apuesto a lo que sea que hay otro allá arriba en el lugar de la explosión. ¡Ah! ¿Un héroe que crea sus propios desastres? Buena forma de ser héroe sin ningún riesgo. Para todos, menos para él. Si yo apostara, apostaría que aún no ha terminado. ¿Quién es él? Díganle hola al supervillano detrás de los sabotajes de hoy. ¿Súpervillano? ¿Súpervillano? ¡Eso me da miedo! Disculpa, ¿yo el villano? Quizá necesitas un espejo o ya te olvidaste de estos. Oye, oye, mi niño, hay una explicación muy razonable para todo esto. Solo quería ser un héroe, es todo. Unos accidentes menores, salvar a todos y ¡boom! Entrar al club de héroes. ¡Ah! Yo tengo un club para ti. Se encuentra tras las rejas. ¿Ah, sí? Bueno, espero que te guste el sabor de la saliva de la serpiente de las Bermudas. ¡Oh! Lanzaste eso a la presa. Mala idea, pequeño. Incluso para un villano. ¡Ajá! Ese fue un accidente. Puedo arreglarlo. No hay problema. La gente solo ve un pequeño chorro de agua y yo lo arreglaré justo. ¡Ah! ¡Esa es una gran grieta! Ok. Lo que debemos hacer es... ¡Correr! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Gracias!